Hola amigos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al canal de YouTube de Montainers. En el día de hoy vamos a hacer el análisis de los mercados y antes de nada daros las gracias a todos por el seguimiento que estamos teniendo y el apoyo en redes sociales, tanto en Twitter como Instagram como el mismo canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos y podéis ir dejando vuestra sugerencia conforme vayamos actualizando contenidos. Bueno, aquí tenéis la sección de formación donde estamos trabajando principalmente la presencial y one to one en la formación one to one, si necesitáis más información pues simplemente indicaros que son clases particulares en tres sesiones, en fin de semana, donde las hacemos a través de online, es decir, a través del ordenador mediante una videoconferencia y bueno también las estamos haciendo con tres y cuatro participantes cerrando un grupo, en el caso que seáis amigos, conocidos, familiares pues podemos hacer un grupo de tres o cuatro personas. Entonces ahí os podéis beneficiar de un descuento cada uno de hasta el 25%, ¿de acuerdo? Entonces, aquellos que estéis interesados me mandáis un correo a infomontainers arroba gmail.com para coordinar agendas y poder cerrar una sesión. Así que una vez conocido esto pues empezamos el vídeo de hoy donde el contenido principal, como digo, lo vamos a meternos en el área de clientes y vamos a ver qué ha pasado con los mercados este cierre del viernes. Bueno, pues en este cierre de viernes ha habido un poco de retroceso, pero ha habido mercados que lo han hecho mejor que el mercado americano. El mercado americano, si lo ponemos en pantalla, pues estáis viendo que sufre un lieve retroceso las últimas tres semanas, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para coger impulso o jugar con la media móvil de 30. Vamos a ver qué es lo que sucede, sus máximos históricos están los 3025, estamos con el SP500, que es el mercado de referencia y quién está haciendo lo mejor, pues el mercado de Nueva Zelanda, el mercado de Brasil y el mercado de Australia. Son los tres mercados principales, están en el top tres de nuestros mercados a nivel mundial, con fuerza relativa mayor que el mercado americano. Eso quiere decir que debemos buscar acciones o compañías en estos mercados. Si nos vamos al mercado español, por tener la referencia, ¿qué está haciendo el mercado español? Pues está teniendo un ligero impulso, todavía no está al alza 100%, ha roto la media móvil de 30 semanas, que es la línea rosa, y vamos a ver si es capaz de salir y romper con fuerza, que todavía en este año no ha sido capaz de romperlo. Fue tímidamente, en esta zona de aquí, la voy a marcar para que lo veáis, tímidamente hizo ahí un amago de querer romper al alza, pero se fue nuevamente lateral. Sigue teniendo muy poca fuerza relativa, como estáis viendo aquí abajo. Así que vamos a esperar y hasta que no sea un mercado fuerte, no entraremos a comprar acciones de este mercado. Muy bien, dicho esto, ¿qué está haciendo el mercado americano? Ya lo hemos visto, ¿vale? Lo habéis visto anteriormente, lo vuelvo a mostrar. Está haciendo un descenso en las últimas tres semanas, no muy acusado, y vamos a ver qué hace. Si se apoya los 2.932 puntos, o se apoya la media móvil de 30, o revierte la situación esta semana, ¿de acuerdo? Los máximos están cerquitas, entre los 3.025, y vamos a seguir confiando en que el mercado siga en tendencia alcista. Bien, si nos vamos a nuestro indicador MSI, aquí ya analizábamos 5.000 compañías, el anterior mercado americano, el SP500, actualizamos sólo las 500 mejores compañías de mayor capitalización bursátil. Aquí vamos a ver que este indicador lo utilizamos para ver si hay alguna divergencia. Está bajando el SP500, también están bajando el resto de compañías de las 5.000 compañías. Está bajando ya un poquito de forma ya más drástica, pero oye, vamos a ver qué acontece esta semana, porque cuando haya una divergencia entre el SP500 y las 5.000 compañías, pues entonces podemos decir que hay que tener precaución y estar muy alertas. De momento, pues están bajando los dos en la misma línea, y vamos a esperar a ver qué acontece esta semana, por si revierte la situación que esperemos que sí. Y bueno, si nos vamos a las acciones, tengo las acciones de Australia, tengo esta acción en análisis semanal, APT, AX, del sector tecnológico, está en máximos 36.57, lo rompió hace dos semanas con fuerza, tendríamos nuestro soporte en 24.23, es una acción que lo está haciendo súper bien, mejor que el mercado americano, y ha roto sus máximos, como estáis viendo aquí, y bueno, vamos a ver hasta dónde llega, ¿vale? De momento es una acción a tener muy en cuenta. Si la veis aquí, está con una rentabilidad del 106%, una fortaleza de 6.87, y ahora mismo ya no hay distancia al mercado porque está en máximos. El precio de cierre, 36, su máximo y sus máximos conseguidos, ¿vale? Es una tecnológica, y bueno, pues aquí hacemos con la gestión de capital y con el riesgo que asumimos, pues conforma nuestra metodología, las acciones que hay que comprar, etcétera, etcétera. Quería destacar esta acción, al igual que la otra acción que queríamos ver luego, MCP, MCP. Esta es otra acción que quiero destacar, la voy a pinchar, ahí la tenéis. Es una acción que lo viene haciendo bien ya en estrategia semanal desde hace ya prácticamente tres meses, dos meses y medio, tres. O sea, es una acción muy alcista, ha vuelto a romper los máximos hace dos semanas, sigue con una fuerza relativa enorme, y bueno, es una acción que se dedica, la tenemos por aquí, esperar, vamos a bajar dándole a la bandera, volvemos nuevamente. Aquí se dedica a productos personales, ¿de acuerdo? Ese es el sector. Dicho esto, vamos a hacer un análisis muy rápido, podemos ver una Adidas, quería verla, perdón, en Alemania, vamos a buscarla con ADS, ¿vale? Esta es la compañía de Adidas. Adidas está ahora mismo intentando romper su máximo. Esta situación de lateralidad, o de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 10 semanas, es una situación, perdonad, perdonad, es una situación de bastante, de bastante fuerza, ¿vale? Entonces, como rompamos este máximo, pues todo indica que va a ir con fuerza hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tenerla muy vigilada, la entrada está en 289 en semanal, y está muy cerquita, está en 285. Dicho esto, la vamos a graficar, la podemos sacar en estrategia semanal o en estrategia mensual, la vamos a ver aquí, que la vamos a ver con más recorrido. Aquí tengo tres de ellas, tengo también a Nike, bueno, vamos a empezar con Nike, que son las cuatro acciones que quería ver con vosotros. Nike, pues fijaros, de 26, no sé, me ha sido a 37, a 47, y bueno, no nos saca nunca de tendencia, ¿vale? 64, 93. Fijaros que esta situación es la que está teniendo Adidas, no tan agravada, ¿vale? Pero sí en estrategia semanal se está produciendo esto. Entonces, a tener muy en cuenta, porque cuando se produjo aquí la ruptura en el año 2016, fijaros que la subida sigue siendo muy positiva, muy ascendente. De hecho, no nos saca, esta bajada no ha sacado, no ha roto, no ha roto líneas de stop, y nuevamente, hemos estado aquí, pues, en máximos, ¿vale? En rotura de máximos, y ahora mismo, pues vamos con este, con esta escalada en los precios, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante esta compañía Nike, ahora mismo ha roto sub máximos, ¿podemos estar en ella? Sí, se puede estar con ella, con el soporte aproximadamente, en los 77 dólares, más o menos sería el soporte, y bueno, el stop de venta, pues habría que colocarlo en su punto óptimo. ¿Podríamos entrar? Sí, ¿vale? Adidas, como la teníamos aquí, esto es estrategia mensual, lo estoy indicando aquí arriba. Adidas pasa exactamente igual, vamos a coger aquí, bueno, vamos a ir marcándola por aquí, ahí tendríamos una zona de máximos, ahí teníamos una zona de máximos, zona de máximos, 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 siempre una acción que acompaña a la tendencia, sin tener bajadas abruptas, donde no se haya sacado de stops, ¿vale? No nos ha barrido stops. Entonces, es una acción a tener muy en cuenta, y bueno, si hacemos un poquito de zoom, y ponemos la última ruptura de máximos, aproximadamente por aquí, pues ha comportado francamente bien, ¿de acuerdo? Entonces, estamos ahora pendientes de su nueva ruptura, en mensual estaríamos hablando de 200, vamos a poner el puntero aquí, máximos 2, 9, 6, 7, 50, ¿vale? Una ruptura diferente, en semanal estaríamos entrando en este punto más o menos, y bueno, como veis, está a puntito de romper los semanales, que sería este punto, ¿vale? Y en mensual, en estrategia mensual estaríamos a punto de romper aquí. Cualquiera de las dos serían dos buenas entradas, con un soporte colocado aproximadamente ahí, ¿vale? Con la línea de stop en el punto concreto. Muy bien, pues analizada estas dos compañías vistas, vamos a ir a la que teníamos antes la de Australia, hemos seleccionado Australia porque son mercados muy importantes. Aquí estáis viendo que esta compañía hizo una cosa muy interesante en los 22.87, que fue descansar. Fijaros, todo el descanso que ha tenido, que prácticamente ha sido pues 6, 7 meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi un año, 8 meses, y cuando se ha producido la ruptura, ¿vale? Pues ha sido una ruptura muy limpia, con una tendencia extraordinaria, de los 22 a los 36. Prácticamente casi un 100%, ¿vale? A los 44 tendríamos el 100%, y está cerca de alcanzar los 44. Estaríamos hablando de este punto. a marcarlo aquí. Aquí tendríamos un 100% desde esa ruptura, aproximadamente por ahí, ¿vale? Si nuevamente marca dos barras importantes ahí, pues tendríamos ese 100%, que sería todo una rentabilidad extraordinaria al mantener toda nuestra posición. La última ruptura la ha producido en ese punto de aquí, y como digo, cuando ha roto, ha roto con energía nuevamente hacia arriba. ¿Vale? Entonces es una acción bastante importante del mercado australiano. Vamos a ver si sigue la tendencia. Todo indica que sí. Así que vamos a confiar a ver si busca este valor de los 44, 45 dólares australianos, que sería todo una rentabilidad extraordinaria. Borramos gráficos y vamos a ir por último a esta de aquí. Bueno, y esta acción ha estado bastante tiempo lateral, en los 0,58, pero cuando ha roto, ha roto con energía arriba, se ha venido arriba, fijaros. Y estas situaciones que hace de descanso en los máximos, vamos aquí, fijaros, vuelve a hacer lo que ha hecho Nike, ¿vale? Parecido a lo que ha hecho Nike. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues descansar 3, 6, 9, aquí prácticamente se ha llevado un año de descanso. Tanteando ese máximo, fijaros, ha estado jugando, 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 y la última barra, pues oye, atentos, si hace esta onda, esto es extraordinario, ¿vale? Porque este descanso y ruptura, pues fijaros lo que hace, es que aquí hay algo que desconocemos, que hay gente que sí lo sabe y nosotros solo nos da, esa información solo nos da la ruptura de esa resistencia, de ese máximo, ¿de acuerdo? Pues es una acción que prácticamente, pues igual, ha cabalgado con unas rentabilidades por encima del 50%, ¿vale? Entonces, son acciones a tener muy en cuenta, acciones a ver cómo se van desarrollando, podríamos entrar, pues ahora tiene un recorrido bastante alto ya, si me lo hubiese preguntado en este punto, o en este punto, podríamos entrar, sí, ¿dónde podríamos nuestra salida de seguridad? Pues en un dólar aproximadamente, estaríamos un poco lejos, de todas formas. Lo interesante aquí en esta acción es seguirla monitorizando, mi sugerencia es seguirla monitorizando y ver si hace un mínimo, ¿vale? Y volvemos a escalar, ¿de acuerdo? Entonces, este punto de aquí sería extraordinario en el futuro. Vamos a ver qué acontece del próximo mes y de momento, pues todo indica que es una acción a tener muy en cuenta por la trayectoria que lleva ahora mismo ascendente, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es un poco el resumen de esta semana, concretando mercados un poquito bajos, ¿vale? Están perdiendo energía, pero hay que estar confiados porque hay mercados que lo están haciendo muy bien, como hemos visto, Nueva Zelanda, Brasil, Australia, ¿vale? El mercado es muy importante y el mercado americano, que aunque haya hecho un retroceso estos últimos 15 días, ¿vale? Pues estamos en una zona de máximos muy cerquita. Así que, máxima confianza. Recordaros a todos, si os ha gustado el canal de YouTube y os ha gustado el análisis, aunque haya sido un poquito rápido de las acciones que hemos visto en esta aplicación, pues darle a me gusta y compartir este vídeo y suscribiros sobre todo al canal para que estéis informados semana a semana. Hasta aquí el vídeo de hoy. Desearos muy buena semana y muy buenas inversiones. Así que nos vemos próximamente en el canal de YouTube de Montainers y hasta la próxima. Un saludo muy fuerte.